Bueno, César Mejía ante Ronnie Elizabeth, combaten 133 libras César Mejía ante Ronnie Elizabeth Ahí a la izquierda, César Mejía Hoy estamos aquí en miércoles de boxeo de Don Ofra Ramírez Penny Boxe garante, el boxeo de la materna nicaragüense Quieren debutar un buen alimento, vayan a la casa de Don Overt Que está ubicada de donde fue el cine Salinas, cuadra y media abajo Muy buena derecha, César Mejía ahí a Ronnie Elizabeth Finalizado el segundo round Aquí diciendo yo, tengo que hacer ejercicio Tengo que hacer ejercicio para ponerme ahí En línea, aquí está Ronnie Elizabeth Tengo que hacer ejercicio para ponerme ahí Tengo que hacer ejercicio para ponerme ahí Tengo que hacer ejercicio para ponerme ahí En línea, aquí está walter Por fin, a seguir Más de energía Tengo que hacer ejercicio para ponerme ahí La gente estáis Bueno, aquí se está yendo ahorita Yubelka, La Bomba, Lanzas. Lanzas. A Ronnie Elizabeth. ¡Vamos! 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 ¡Diez segundos! Vamos buscando con izquierda este muchacho. César Mejía, Ronnie Elizabeth. Ha finalizado amigos el segundo round. un tiempo de asalto César Medilla ante Ronnie Elizabeth en la derecha César Mejía y Ronnie Elizabeth Bueno Ronnie tiene que meterle más empuje porque ha hecho un mejor trabajo el de la esquina roja, ahí está Ronnie también está toda la gente apoyando ahí a Ronnie Elizabeth Acabar la pelea Finalizado el combate Y son divididas Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Diana, Manuel Mejía o Ronnie Elizabeth de Tico Antepe Vean qué fue los llenos jueces, la pelea es 3-0 3-0 Vitoria Ronnie Elizabeth de Tico Antepe Oh Ronnie, 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 Ronnie Oh Ronnie Rope, felicidades Rope, Rope Felicidades Ahí es Ana, amigo, a la esquina azul